Aumento del salario mínimo en España Sánchez hizo el anuncio el martes en una comparecencia en el Senado. La subida se confirma al margen de la patronal que reulló a participar de la mesa de negociación para fijar un aumento argumentando que se ignoraban sus inquietudes. El salario mínimo estaba situado en 1.000 euros y los sindicatos pretendían que aumentara hasta los 1.100. Aún así, representantes de trabajadores se congratularon por el anuncio. Cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. De acuerdo con el secretario general de Comisiones Obreras, Una y Sordo, el incremento tendrá unos 2,5 millones de beneficiarios, principalmente mujeres, jóvenes con contrato temporal y del sector agrario o de servicios. El ajuste salarial llega tras meses de un fuerte incremento de la inflación, que en enero alcanzó 5,8% interanual, tras haber registrado un pico récord de 10,8% en julio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.